Hola, mi amor, qué guapa estás, bueno, mira, algo así, vengo algo pensativo, porque en realidad me asustó la manera en que me llamaste, que quería verme rápido, que te urgía todo eso y no sé por qué o qué. Ay, fíjate que yo estaba pensada toda la noche, porque como ya tenemos 15 días de ser novio, va. Sí, a 15 días, es lo bueno. Unos días tan bonitos, y yo dije, va, sí, ya te vas a imaginar. No, la verdad, como fíjate de que antier que salimos, dije yo, qué bonito que ella compartiera estos momentos conmigo, y yo dije, tal vez lo que quiere es que salgamos juntos, porque como ya estos días he tenido miedo de salir, porque como tu papá últimamente, encuentro a tu mamá que viene del molino, me queda viendo así como una gran carota. Y que de eso también, porque como mis papás son todos delicados, va, que si yo salgo ahí, que allí están viendo, me vigiándome para donde agarro, y como ya sospechan que ando contigo, entonces yo dije, antes de que me prohíban salir con él, yo tengo una propuesta. Ah, no sé de qué propuesta estás hablando. ¿En qué? Adivina. ¿Llama un taxi o qué? No. No, ¿qué? ¿Qué nos acompañemos? Ah, ¿qué nos acompañemos? Ah, ¿qué? ¿No te pareció la idea? Bien, bien, me pareció, pero, este, no crees que está muy, muy luego. No, ya son 15 días, ya nos conocemos bien, ¿o no me quieres nada? Bien, yo, yo siento algo bien lindo por vos y todo eso, pero lo que no entiendo es que, o sea, estamos tomando las cosas muy a la ligera. No. Son 15 días y... No, yo sí me quiero contigo, bueno. En realidad, este, estarán en tu casa y todo eso, o yo me iría para tu casa o vos con mi casa. No, yo, para tu casa, pensalo, acompañémonos. Vamos a hacer una cosa, ya mejor quedemos de un solo porque no vaya a ser de que, de que, este, nos arrepintamos o algo por el estilo. No, yo ya tengo todito listo, no te digo, porque yo... La ropa y todo. Sí, si yo lo he pensado y no he dormido nada, yo ya, ya tengo toda la maleta lista, solo de salir, pero sí te digo que si me voy, si yo salgo de la casa, ya no regreso. No te dejan ir tus padres. No, ya, si ellos se dan cuenta de que yo me fui contigo, a mí ya no me aceptan en la casa. Así que si me voy es para siempre. Va, mira, pues entonces anda a preparar las cosas, estate lista y nos vemos aquí a una vereda que está aquí recta y ahí agarras la otra para el lado del río. Como bajando una cuestecita pavimentada que está, le das para el lado del río, ahí a la orilla del río te voy a esperar. Ahí no me vayas a plantar. Sí, no, a las dos de la tarde ahí llego. Pero de verdad. Sí, ahí voy a llegar, ahí voy a estar con todo, ¿sí? Ya está, yo ahí llego. A las dos de la tarde. Yo solo voy a ir a caminar. Pero si te miras lindo, ¿y para qué te vas a ir a caminar? Va, entonces así quedamos. Yo me voy. Entonces muy rápido. Cuídate, ¿oyiste? Va. Ey, ¿qué onda? Ey, ¿cómo estamos? Ey, ¿qué te pasa, bo? Ah, no hombre, disculpámoslo, ¿cómo estamos? No, hombre. No, pero pensé que algo te había hecho, no te había gustado. Fíjate de que ando pensativo, me. Así te miedo, que yo ni me pelaste. Llegó a ti, a ver, ¿qué onda es? Sí, mira, vos, vos te podés en la novia que yo tengo, va. La que te conté, ¿cómo vi a ti ya? ¿Con la que andas ahorita? Sí, con ella. ¿Está más o menos? Sí, es que está bien chula. ¿Qué, ya fueron allá a chotear a la playa, algún hotel? Ya, ya fuimos, ya, pero fíjate que quizás, no sé qué le ha pasado, porque se ha clavado mucho en mí. Y este, ahora me citó, va, y me dice... Buen trabajo, ¿qué andas haciendo por eso? Y me dice, ey, me dice, yo te he citado aquí, y me dice, porque yo pensé que alguna propuesta buena me tenía, porque mañana no va a hablarme y todo eso. Y me dice, me quiero acompañar con vos, men. ¿Se quiere acompañar con vos? Sí. Y apenas, como 10 días de novio ahí. 15 tenemos ahora. Por lo menos son 15, ya no son 10. Pero acompañarte nosotros, más vos que estás más bicho. Ah, pero yo pensé a ti, vos, me anda eso, vos, porque yo le dije que sí, fíjate, que la iba a ir a recoger allá por el río. Ay, que sí serás terengo. ¿Y por qué le dijiste que sí, pues? Es que me dio lástima vos que dijo que le iba a... Que ya me... Ay, es que no sé. Pero como... Mira, ve, no vayas. ¿Crees? Deja la plantada, hombre. Es que también acortaste los baciles que nos echamos ahorita. No, por eso, espérate, imagínate. Deja la plantada, mira. Deja la plantada. O anda, pero, o sea, preñarla nomás y dejarla. No sé, a ver, si no por eso quiere que me acompañe con ella. No, no creo, porque si te acompañas, camarada. Si te acompañas. Adiós, baciles. De andar saliendo para bailes que ir aquí. De ir a la playa, de ir a los bailes. Ya no vamos a ir a jugar night pay. Ni pelota, nada. Ya no te vas a salir para nada. Y después vienen los niños. Imagínate los... Se hacen pupú y todo eso. Deja tocar limpiar a los camaradas. Y eso es eso, quiere amarrarte. Yo creo que sí, fíjate. Pues imagínate. ¿Qué me aconsejas vos entonces? No te acompañes, deja la plantada. ¿Para qué sí? Pues si para qué te vas a comprometer, pues. Pues para qué más nosotros estamos bichos. Bueno, que si ella era la ganosa entonces. Pues si hay, déjala la plantada y si total. ¿Qué pasa? No pasa nada. Bah, chiva, entonces gracias por el consejo. Que me llegas, se toque. Bah, entonces yo sigo, le voy a dar porque tengo que ir a hacer un mandado de arriba. Bah, chivo, gracias. Ay, yo creo que mi mamá no se fijó. Pero igual, si no aprovecho ahorita este, se me reja. No lo veo muy convencidito. Este no se me escapa, el gordito va a ser un mío. Creo que aquí es donde me dijo. Quiero ver si bien aquí es. Por aquí lo voy a esperar. Ay, 10 minutos han pasado de la hora. Ay, quizás se le pasó ya de mi camino. Un ratito. Ay, no, ya pasaron 20 minutos más y este no viene. Uy, sí, ya me afligí. No, pero no. No, no, no se tuvo que haber echado para atrás. Bueno, no voy a dar más tiempito. Ay, no, ya va una hora. ¿Será posible que este me dejo aquí aplantada? Ay, qué voy a hacer si este no viene. Ya no viene. Lo peor que ya no puedo regresar yo a la casa. No, pa, este tiempo ya se tuvieron que haber dado cuenta que me salí con todo el montón de ropa. Pero, ¿por qué me hizo esto tan feliz que éramos? No puede ser. Ay. Hola. Hola muchachos. ¿Y por qué tan elegante y alabar viene aquí al río? No, usted ni se imagina lo que me ha pasado. ¿A de vera? ¿Qué le pasó? Cuéntame. Pero ni lo conozco. Ah, pero usted cuéntame. Yo estoy para escuchar. Le voy a contar porque hoy sí que estoy desesperada. No sé qué hacer. ¿Pero qué le pasa? Es que va a creer que un novio que tengo usted y que vamos que ahora nos íbamos a acompañar. ¿Qué? Y ya tengo más de una hora esperando aquí. O sea que quedó de verse aquí y no... Sí, y ya no vino y ni sé cómo decirle que cómo me regreso para la casa si mis papás son bien delicados y si yo regreso, ay Dios, me van a echar de él solo. O sea que no saben. No saben. Si son delicadísimos y yo no me puedo regresar porque ya se han de haber dado cuenta. ¿De que usted no está en la casa? Ajá, ya no me van a aceptar. ¿Y no había nadie cuando usted salió? No, por eso me vine. Pero hoy sí ya se dieron cuenta. Aquí me voy a estar quizás. Ya han de haber llegado ya, me imagino. No me van a dejar llegar a la casa. Ah, sí. Pero mire, ya tengo una propuesta. ¿Qué? Váyase conmigo. Usted dice que no, su papá no lo dejan llegar, no lo dejan llegar. No me va a dejar. Váyase conmigo. ¡Vámonos pues! Ayúdame con esto. Ayúdame, Dios, pesa. ¡Mi amor, te ayudo con amor! Sinvergüenza. Muy amor, te ayudo conmigo. Mi amor, te ayudo conmigo. Ayúdame con esto. Muy amor, te ayudo con amén. También me va a dejar de darle. Ayúdame con eso. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Gracias.